Vamos por un heladito Hola Ok No sé si irme por una paletita Estas de melón son como súper famosas acá O chocolate O vainilla Yo creo que voy a ir con el de allá Gracias Helado de maíz Sabe a helado de maíz con pan Que si lo volvería a comer Tal vez Pero creo que hay mejores